Bienvenidas y bienvenidos, marzo 3, 2022. Qué difícil es para muchas personas, especialmente para la juventud de hoy en día, comprender y entender algo básico, que la forma como ellos están llevando su vida no es el camino. ¿Por qué? Porque nos dice el libro del Deuteronomio, ¿Qué es aquí que pongo delante de ti? Vida y prosperidad, muerte o desengaño. ¿Y cuántas personas han buscado ese camino porque piensan que es más corto? El no sacrificio, el no esfuerzo, el no sacrificarse, el no esforzarse, porque quieren todo regalado, quieren todo que se les dé y se les proporcione, quieren fáciles las cosas, sin el mayor esfuerzo. Y eso es justo lo que nos dice, pues, el libro del Deuteronomio, si cumple los mandatos que yo te doy hoy. Es que no queremos saber nada de Dios, no queremos saber de compromisos, de mandamientos, de órdenes, sin saber que los mandamientos de Dios son normas de vida, son como un GPS, como aquel que nos conduce hacia esa prosperidad y hacia esa vida. Hoy tenemos esa fácil posibilidad de que muchas cosas sean fáciles, sí, pero no significa que todo tenga que ser fácil. Por eso, hoy el Señor nos dice que nos bendecirá en la tierra donde vayamos a estar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y de postrarse para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Claro y conciso, eso es lo que nos está sucediendo hoy en el mundo. Las guerras, los conflictos entre países vecinos, la globalización, el daño ambiental, todo eso es precisamente porque el hombre se ha resistido a creer en Dios, a aceptarlo y a aceptar sus mandamientos. Es el cielo y la tierra el testigo de ello y vemos cómo estos cambios afectan nuestra vida. Por eso nos dice es, nos ha propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Es lo que en el evangelio de hoy de San Marco nos dice y nos habla claro. Tomad la cruz. Y es que tomar la cruz de cada día es ese esfuerzo, ese sacrificio que hacemos a diario como hacían nuestros padres y por eso es que pudieron ellos recoger frutos, no solamente en nosotros, sino en ellos mismos y aún en la tierra que cultivaban con el esfuerzo y el sacrificio, con el uso de la tecnología, de la ciencia y de los avances científicos. Podemos, claro está, obtener cosas fáciles, pero es necesario el sacrificio. El sacrificio como por ejemplo de esforzarnos por estudiar más y evitar las parrandas nocturnas. Por eso nos preparamos bien, los sacrificios como aquellas personas, padres de familia que desean progresar, tener algo mejor, pues sacrifican de pronto parrandas y gastos excesivos en cosas sutiles y flutuantes. Ese es su sacrificio, por ejemplo. Hoy en esta cuaresma que comenzamos ayer con el miércoles de ceniza, nos proponemos eso, un cambio y transformación de vida. Si por alguna razón no has tenido oportunidad en tu hogar de recibir estas instrucciones, acércate a nosotros en las fundaciones de Ecosanagua en Colombia 311-389-4083 o en el togué de Florida 1 de Estados Unidos 404-585-1475 para darte instrucciones con personas expertas. Esto y muchas cosas más puedo compartir con ustedes e instruirles. Por eso contáctame si necesitas una orientación más profunda al respecto. Lo otro importante es que con tu donación permitirás que otras personas tengan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí y Dios los bendiga con la paz.